y por aquí en este nuevo vídeo te muestro la agenda semanal oficial y cómo funcionan los nuevos eventos que van llegando esta semana a free fire este fin de semana en colaboración con mi hermano alex gamer y te estaremos sacando tres ganadores ya sea de tres recargas de 500 diamantes o tres pases élite completamente gratis lo único requisito estar suscrito a los dos canales comentar tu idea en el vídeo específico que está en el primer comentario fijado es el vídeo que están viendo ahí en pantalla que sería pues de mi hermano alex gamer y te simplemente te vas por ahí ese vídeo te suscribes dejas tu épico like y comentas tu idea en la caja de comentarios este fin de semana si o si salen tres ganadores simplemente ve a comentar tu idea en el vídeo que está en el primer comentario fijado no pasó ni un minuto bueno se llama me esperan y comenzamos con el día miércoles está llegando la pre orden del pastel y de enero y también llega el evento ruleta de la suerte trayendo trajes que ya han llegado anteriormente para el día jueves tenemos el evento súper ruleta que posiblemente esté funcionando así como en otras regiones que básicamente es una ruleta donde vamos a tener que gastar diamantes estaremos haciendo un nuevo vídeo cuando esté llegando este evento 100% oficial para el día viernes tenemos el regreso del incubador apocalipsis como están viendo por aquí y el bonus especial pues sería una recarga de 500 diamantes para obtener un pergamino y también lo que sería una piedra y para el día sábado tenemos un descuento en toda la look royal y también está llegando el objeto de colaboración que la verdad no sé qué objeto vaya a ser puede ser lo que es la colaboración de jay balvin que ya está próxima en llegar ya que garena free fire ya les envió a los youtubers influencers esos trajes y también el lanzamiento del nuevo pase élite y descuento de don kua que pues un descuento directamente en la tienda para el día lunes el evento ruleta mágica soldado invernal y para el día martes nueva diamante royale y también el evento recarga de emotivo cuando estén llegando todos estos eventos 100% oficiales estaremos haciendo un nuevo vídeo para el día y y y y y